Buenas chicos como están? Estamos en un nuevo video para el canal 1 chicos Estamos aquí primera vez en Rocket League Me hice un MVP en esta partida chicos Tuve que quitar el sonido chicos Porque estaban mis vecinos con música Así que van a ver el resto del gameplay Sin comentarios por ese motivo chicos Espero que les guste el video Dejen su like y comenten abajo si quieren ver más Rocket League ¡Gracias! 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 ¡Gracias!